Camargo, centro de Camargo, golpe de cabeza, golazo, goooooool golazo de Berlipilla La jugada es preparada aparentemente sin temor por los distintos jugadores que participaron en esa jugada entre Camargo, entre Barrera, entre Vidankosi ¿Sabe para qué? Para buscar el momento justo y exacto de buscar una ventaja para el centro delantero que cabecea de manera impecable Y de ahí en más viene todo ofensivamente Control orientado a esa bala, observa cómo va entrando Sosa entre Ibacache y Oyarzul El pase va hacia allá, controla bien Eso es una exquisitez, lo hace muy bien porque la pelota no va para Sosa sino que va al espacio donde imaginariamente Sosa tiene y debe llegar Luego define cómo solamente él lo sabe hacer casi cayéndose y cruzando bien la pelota al poste más alejado Y acá está el minuto 25 cuando Berlipilla era superior Sí tuvo mucho de esto Berlipilla en cuanto a las posibilidades de pase en profundidad Lo dijo el entrenador de Colo Colo, su idea es seguir corriendo penal y una ejecución perfecta Fuerte arriba como dicen los libros Y comienza a ganar Berlipilla 1 a 0 Y créanme que estaba bien Había tenido más posibilidades que Colo Colo Había tenido contragolpes o reconversiones muy bien ejecutadas Estoy diciendo que no lo juegue de esa manera Pero cuando se anima, tiene gol Y cómo no va a tener gol si tiene al goleador del torneo junto a Joaquín Larrivey Octavo gol de Gonzalo Sosa Abre el pie, Requena se queda allí en el medio del arco Y en el centro para Berlipilla al área ¡Ah, Berlipilla! ¡Gol! ¡Gol de Melipilla! Subió Berlip pero cabeceó Sosa Ahora sí el romance de Sosa con las redes para desatar la alegría Lo iguala Melipilla en los descuentos Tres para Melipilla Tres para Orión Lacanera en la pintada, Leo Le dije que había que aguantar hasta el final para elegir la figura ¡Tapo, batalla, le queda Sosa! Puede venir el primero ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo Ariel Sosa Que quiere ser goleador también en la primera división Viene de ser uno en el fútbol del ascenso Ahora también quiere su lugar en la primera ¡Ah, no, tome, Melipilla con Sosa! ¡Cristian Masabre! Yo te decía que imaginaba un partido de transiciones rápidas